Un saludo a todos amiguitos de Retensas, andamos con la pampa vendida, prendida, prendida, prendida Ha andado más que bendecido, people vuelve la sonrisa a la cara de Cristiano Ronaldo Hasta que hubo un árbitro que se la robe, pero bueno, ya se le ve más feliz Ya se le ve distendido, parece que tuvo que cambiar los tacos, no sé qué tuvo que hacer él Pero parece que estaba pasando por un problema, o sea que la vida de uno es complicada Pero ya está más feliz y ya está entrenando, que es importante Y vuelve bicho de entrenamiento, que todo el mundo habla, a él hablando se los dije Mi gente, Cristiano tienes esto y esto, y es medio es por eso hablando basura Tenemos Cristiano Ronaldo tranquilamente, perfecto y feliz Tenemos el brother increíblemente, el bolseador loco este que peleó por las mujeres en las olimpiadas Confirmado, era hombre, increíble Y tristemente en un campo de Perú cayó un rayo y le cayó a un chamaco Se reventaron como tres más, ahora vamos a ver las imágenes, son muy duras Vamos para el River Lio que la va a parecer llena de dulce Bueno people and people, aquí tenemos la pampa llena de dulce Primero que todo vamos a empezar por África ¿Por qué África? Porque África le preguntan a los africanos ¿A quién prefieren? ¿A Messi o a Cristiano? Y vamos a ver lo que dicen los pelagados ¿A quién prefieren las personas en África, Messi o Cristiano? A güey 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 Cristiano Cristiano Dos ¿Messi o Cristiano? No, Cristiano 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 Rorro Rorro Hey people, ¿Messi o Cristiano? Cristiano Cristiano ¿Alguien prefiere? Messi o Cristiano Messi, uno a Messi 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 Dos a dos Siete a tres Messi o Cristiano 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 ¿A quién prefieren las personas? Bueno, ahí la cuenta quedó Ocho a tres Al favor de nuestro querido Cristianísimo Ronaldo Increíble como Cristiano le roban Y aquí la gente está llorando Y yo, esto se llama el chop de Cristiano Por algo Por algo Pues si un futbolista tronco que no dribla a nadie Empuja balones Inventó un skin nuevo en el fútbol Y el tuyo ¿Qué ha aportado de nuevo? Y el tuyo ¿Qué ha aportado de nuevo? Mira el chop de Cristiano Cómo estaba mi hermano Afilado Y después lo más bonito Que mete golazo Que increíble No, eso tenía que haber yo empezado Que mierda haber nacido hoy en Cuba Brother No hubiera nacido en Cuba Hubiera nacido, qué sé yo Que Redey hubiera mismo Hubiera sido dominicanito Y hubiera empezado YouTube En el 2012 11 Y hubiera hablado del bicho En Madrid Hubiera cogido la etapa dorada Completa Y hubiera sido hermoso Mira esto Mira lo que hacía Cristiano en Champions Mira el chop Cristiano con el 9 Mira el chop Mira el chop Mira el chop El chop Eso no lo hace El supuesto esquiliador El mejor regateador de la historia Según el soft score Que le cuenta que el regate Está por caminar Mira esto El chop bien cabrón Cristiano tengo que ver Hacer el chop brother Yo sé que no es la misma energía Mira el págata Después págata Págata Tiene una elasticidad Siendo tan alto brother Tenía un movimiento Tan bonito El bicho Siendo tan alto brother Increíble Pero bueno Aquí tenemos El FIFA Para que tuve FIFA Puso todas las celebraciones De Cristiano Ronaldo Las 11 celebraciones Del bicho En el FIFA 25 Increíble Ahí va la del SIU La de yo aquí También La de aquí la normal Sin hacer el SIU La que te miro la cámara Con el Atlético de Madrid Que tiene muchas celebraciones Icónicas SIU Grande 11 celebraciones Y miren estos datos Que te vuelan a la cabeza Atención En el 2016 Cristiano Ronaldo Acabó el año Con más trofeos Eurocopa Champions Supercopa de Europa Y Mundial del Club Por eso que siempre he contado Que ganan 4 trofeos Que partidos perdidos Perdió 3 nada más Que clase de locura El compañero Hugo Sánchez Los 38 goles Que marcó Hugo Sánchez En la liga En la temporada 89-90 Con el PRI Real Madrid Fueron a primer toque Bien Un datazo Sergio Ramos Uno de los jugadores Más expulsados En la historia 29 Nunca fue expulsada Con la selección española Que casualidad Que casualidad Que si yo Ramos Siempre jugaba La liga de Greira Siempre lo expulsaba La liga de Greira O la Champions Esta de UNICEF Y Mourinho Estuvo 9 años seguidos Sin perder un partido De liga en casa Jugó 150 partidos Con 4 equipos Entre 2009 Y 2011 El gran Mourinho Y aquí mi gente Tenemos las primeras Imágenes Del Bichardo Hoy Aquí lo tenemos En el fondo Tienes que hacer Bastante cuenta Pero si amanecida Riyad Hoy por la mañana En el campo de entrenamiento Ahí está Bichardo Caminando por atrás Lo van a ver atrás A ver atrás Caminando Volviendo Aquí vuelve Cristiano Mírenlo ahí Ahí vuelve Cristiano Con Brozovi Y está el equipo Al anasar tranquilo Pero lo más bonito Es ver a Cristiano Riendose y sonriendo Hoy Tempranito Con Taliki Todos los locos Esto Que bueno que volvió La sonrisa Brother Y así me dan más Cada vez que lo veo sonreír Es que va a meter goles Cuando lo veo Serio No Míralo acá atrás Bichardo A la gente que no lo están viendo Tranquilo Bichardo Ahí está serio Pero aquí empezó Red Dice Ojo Vamos a subirlo Con Taliki jugando Estaba probiando con Taliki A su mejor amigo Dice Voy para allá Voy para allá Estamos con Siempre está de buen humor Siempre está de buen humor Dice Para allá voy Vamos mi gente Él es el primero En ver Qué es lo que pasa Con el entrenamiento Ahí estaba Con Taliki Y con otro más Taliki muestra risa Con el bicho Taliki muestra risa Con el bicho Hablando en portugués Ahí tranquilo Con Taliki Se ve bien con Taliki Taliki se ve muy bien Con él Y aquí tenemos Primera foto del bicho Entrenando Hoy tranquilamente Sonriente Con nuevo look A Fecemi Afeitadito Con su trajecito Adidas Bien bonito Y bien sabroso Miren esto El día que el CM La ayuda Destroza el CM Messi Lover Del Barça Por agrandado Y culé Este día Cristiano metió doblete Mandó a Messi A su barca De segundo De grupo Y tuvieron que enfrentarse Al PSG De Mbappé En su prime Y lo eliminaron Dice Nosotros Hemos Con el cuento Este 2020 Hemos estado agradecidos De traerle Al Goat En su cancha Por meter un golito De mierda Asqueroso De penal Probablemente Ha buscado Vale En el diccionario La palabra Goat Nosotros te vamos A llevar El adecuado En el carno Mira la Juventus Ferreri Y después dice Mantuvimos nuestra palabra Te trajimos A Peragato Goat Dios Que mané Y el Barça Se quedó Calladito ese día Para 3 a 0 Le metieron Madre mía Aquí tenemos al bicho Al lado de Simacán Junto a Laporte Junto a Angel Dousa De atrás Y creo que este Sultán O un marrano Eso Pero bueno Está Cristiano Alegre Simacán Con una frente Bien grande Pero Simacán Le da una alegría Al vestuario Increíble Pero no falta ganar Aquí tenemos Cristiano Haciendo risas Con el chiste Que estaba haciendo Ahí con este tipo Mira Volvió la risa Mira como te mira El bicho Tienes que lavarte Un poco ahí Los dientes Pero bueno Estaba bien El bicho Se ríe Con toda la encía Río Está de madre Cristiano Está de madre Se ríe Se está de madre Y ahí está Talica Coño Ríete Se ríe Muy Se ríe Mucho Ser Cristiano Siempre está riendo Por eso Tienen tantas arruguitas Estas de aquí Los ojos Siempre Esta De la nariz Siempre está riendo Yo no tengo arrugada No hay que reírse tanto Para envejecer tan rápido Y aquí tenemos La cuenta De Infinity MMA Diciendo Tú eliges Del lado Que estás Y yo le pongo Del lado de la corrupción O monas Ayudas arbitrales Cuidado que elige Y se ríe El Infinity W Mientras tanto Lo que es realmente bueno Al lado de Cristiano Ronaldo Siempre los mejores Peleadores y bolseadores De la historia Solo faltó Stevenson Hasta con el pelagato este De De tonto este También lo hizo Foticos Bien Monitiden sabrosa Tenemos más aquí Miren A OneFootball Como dice El Inter de Miami El kit 100% Vibra Y la realidad Otro Performance De mierda De Messi Y la prensa Mecenaria El kit Ha sido 100% Vibra Madre Dios Madre Estamos Entrenando Perfectamente Así que mi gente Está fuera de lecciones Está fuera de peligro Está fuera de todo Y atención con este pelagato Última hora Se confirma Que Imane Es un hombre Imane Ganó Una medalla de oro En el bolseo femenino Del juego olímpico Se lo detectaron Médicamente El penaldo Y la hormona Testosterona En su cuerpo Pero es que El que no lo quiso ver Que él era una mujer Es porque es un maldito Progresista Y un maldito Walk de mierda Cultura asquerosa Esta Que lo que ha hecho Es joder el mundo De todas formas posibles Y este pelagato Es un hombre Así que mi hermano Devuelve tu medalla de oro Desacreditado Al comité olímpico Y para tu casa Y para tu casa Mi hermano Mira ¿Se cuenta que está hablando De este pelagato? ¿Se cuenta que ayer Yo estaba hablando Un poquito del pelagato Tonto este Que es la nueva promesa Y no se que más Y está firmado Bueno El ministro de deporte Intervino en el acuerdo Y el acuerdo De pelagato Haber ese Con el anasal Se ha roto Se ha roto Ya no vamos a ficharlo Ya se dan cuenta Lo que pasa En la Liga Saudí Ni siquiera el anasal Puede fichar A un joven pelagato Que pinta a ser bueno Porque viene el ministro De deporte Fan al agilar Y lo ficha Para su equipo Esto apagasó En el verano pasado En el verano antes pasado Y la gente Los dan por locos Pero bueno Sean felices Claro que no van a ganar nada Como vamos a ganarle Y aquí Se filtra la nueva Capetita de Portugal La de Fuera de casa Díganme que le parece Tiene como Me gusta Me gustan esas bolitas ahí Que van De rojo y verde Pero la capeta como tal Es blanca Me gusta lo que está haciendo Puma Puma tiene elegancia Broder Puma tiene Cosita Tiene cosita Puma Así que mira Puma sacándose la No se que a usted le parece A mi me gusta Cuando la ves de lejos Bien Cuando la ves de cerca Tiene sus detalles Esto es rojo y verde Pero si es blanca la camiseta Claro Está bien que sea blanca Bien Bien bonita y bien sabrosa Aquí tenemos Las botas nuevas Que tiene el bichardo Son las botas nuevas Del bicho Con doradito aquí Con el Bueno con una mierda Por abajo También tiene aquí Como una cosa rara De tigre Y una cosa rara Y estas botas están buenas Las ponen ahí nuevas Para el bichardo Y aquí tenemos La camiseta de Home Así le queda El bichardo aquí Mira como tiene Esas cosas Bonitas Bonitas Me gusta Que sea roja Completa No le queden Las cosas De esa vieja Y que tenga Estos pequeños Detallitos Como degradados Ve Tiene como unos degradados Con unas cositas Ahí chiquiticas Como una Tiquitiquitiqui Que se van degradando Depende de la camiseta Me gusta Ve estos punticos Estos punticos Está buena Me gusta la camiseta Aquí tenemos la camiseta La de home Y la Mira como se ve la de home Se ve bonita Y la de visitante Bien bonita Y bien sabrosa En enero 2025 Comienzan las nuevas Camisetas de Portugal Así que ya saben Aquí tenemos Cristiano Ronaldo En Instagram Dice Estamos ready Vamos a ver A bichardo Que es lo que nos dice Dime bichardo Aquí está más a Emita A pila de escarabas A Emin Y a Ibai Llan Y a Cristiano Aquí tenemos Cristiano Ronaldo Poniendo sus foticos Bien bonita Y bien sabrosa Dice We are ready Estamos ready Bicho Estamos ready Bicho Bicho Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo También entrenando tranquilo Riendose con Taliska Y volvió a sonreír Cristiano Que son muy importantes Brother Muy importantes Bichardo Vuelve a estar de buen humor Aquí pone sus foticos Perfectas Dice que está ready Dice que está contento Bonito Y sabroso Perfecto Así va a ser la noche De mañana En el Nazar Dice Horror Horror No se que cosa No se llama Lo que van a hacer esta gente Algo de horror Dicen ellos que es horror A mi no me parece ningún horror Me parece una mierda Me parece una mierda Que es esto Me parece tremenda mierda En Gonzona Pero bueno Ellos van a hacer su Su tifo ahí Para mañana Vamos a ver si ganamos Mañana No se tengo un presentimiento Que mañana podemos ganarle a la Jaín Si la Jaín pierde Cuidado Si la Jaín pierde Se empieza a complicar La Jaín ¿Por qué digo esto? Porque la Jaín Está lejos De la primera zona Posiciones ahora mismo Están Coño De la Jaín Bro De la Champions La Champions League Está así Y la Jaín La Jaín está ganando De nuevo brother El Garafa empatando Bien El Anasal sigue cuarto El Agilar El Ajalil arriba El Ajalil arriba Nosotros no tenemos que estar arriba Para nosotros después ir contra los de abajo No sé si me entienden Tenemos que estar en los ocho primero Estamos en el cuarto lugar Si mañana le ganamos a la Jaín Perfecto Mi hermano Mandamos para allá abajo Clasificamos nosotros Y después entre nosotros Hay que matarnos Taca 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 No se mata Hay que estar entre los cuatro primero De los cuatro arriba Yo creo que si mañana ganamos Mira va contra el Agilar La gente del SATA Así que el SATA Viejo ese Se va a joder Es bueno Que el Agilar El Ajalil Y el Anasal Queden arriba Todo el tiempo Yo creo que el Agilar Y el Anasal Ganen todo Así que mañana vamos con el Agilar Y que el Anasal gane Ojalá Cuatro a uno está ganando El Ajalil Y esa vieja Contra la Chorta Bien bonita y bien sabroso Este es el Horror Night Van a ser Horror Night Se llama lo que va a pasar mañana Vamos a ver si es verdad Que va a ser un Horror Night Esto es la basura Que van a ser estos Pelagatos Ahí Bien bonita Y bien sabroso Con Gonga ¿Qué más tenemos? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Pelagatón Cristiano Pocet está feliz Contento y sabroso Estefano Pioli Ha llamado a los 10 jugadores Para el partido de mañana Atención Los 10 van a estar mañana Ready En el En el partidito Bien bonito Y bien sabroso Que tienen estos Pelagatos Viejos Horribles Así que ya saben Mi hermano Perfectico Al Tami El que pone la noticia vieja esta Perfecto Mañana va a estar todo el equipo Que pone aquí el Pichardo Exclusivo Nigo Cristiano La leyenda May miss Tomorrow match Due tu fatiga ¿Cómo? ¿De lo que está hablando este tipo? Iba para el mundo de Cristiano Vamos a ver Alibaba Brother Que pone Alibaba No me digas Brother Que basura Después le diré Alibaba ¿Qué dice? Nadie ha dicho nada Porque él dice que fatiga ¿Dónde sacó la noticia él? Al Tami Pioli Los 10 Los 10 forenges Brother Los 10 forenges ¿A qué hora del buzo? A 6 y 3 y 24 La última fue al Tami Y esta última Que pone este Pelagato ¿A qué hora fue? Hace un metro Un metro Hace un minuto Los 10 forenges Están brother Ahí está Cristiano Ronaldo Saliendo de su Carro hoy Que él entrenó tranquilamente Hoy con el equipo Es fatiga brother Yo no sé dónde saca Las cosas este tipo A ver Pioli Carl Todos los forenges Para nazar machas Así que Al Tami lo confirma Y Alibaba Lo tiene que confirmar Así que no le hagan El chamaco ¿A esto por qué La gente va a poner exclusiva Tan mala brother? Yo no entiendo ¿Por qué la gente juega Con la cosa esa brother? Bueno ¿Quién es este? ¿Este pelagato no va a jugar? A ver El perro El perro puede ser que puede jugar Pero bueno Vayan a amar a los Ahí está el bichardo Tranquilo El bichardo tranquilo El bichardo no está en La última hora El bichardo Está perfecto Saliendo hoy de entrenamiento Tranquilo Así que mi gente No esperen No creo que la noticia Sea rara ni mala Bueno vamos a esperar Le tomen a estén atentos Por la noche A ver si Es verdad o mentira Pero yo creo que es mentira La gente aquí habla basura El chamaco Según él Según qué tú bro Así que mi hermano Vamos para arriba del lío Que la van para ser llena de dulce Vayan a prohibir Si choque Preciso de la capital De momento La primera Segunda Tercera De Cristiano Ronaldo De la nazar Todavía no han puesto a tercera Bro Y la de Messi Se la pusieron a cerrar Eso es más Messi Lo ver Todavía no han puesto a tercera No ponen a tercera Que simplemente cambian los colores En esto la capital De momento Código de repillo 10% de descuento De repillo 15 15% de descuento Una compra de 150 dólares o más Para aplicar el código de repillo 15 Recuerda hermano Que la van para estar más llena de dulce Que nunca Ahí abajo tienen todas las redes sociales En Facebook Y todo tu vista de Twitter Siempre todos los hermanos Que la van para ser llena de dulce ¿Qué pasa brother? Respeten Respeten Hoy no nos vamos Hablas a todo el mundo Por ahí para abajo Mi hermano Se van pedindo tranquilo ¿Qué le pasa a la gente? A la automática A todo el mundo Ahora sígueme en todas las redes sociales En Facebook, Twitter, Twitter, Twitter Sígueme en todos lados Mi hermanito Para la va para ser llena de dulce Recuerda que estamos con la última hora Abrazo automático Bro, el boom va para ahí Chao Compactos Compactos Cállamos el trapo Abre la boca como los sapos Tato Tú sabes que eres un pelagato No me digas más que tú No vendías guarapo Vas para el cine Vestias rosa como un tato Pájate el arpi A pitar penalti Para todas las pambis Que te han pagado por Infanti No le digas eso A toda la prensa Que se pone tensa Y empiezan las mierdas Infantinos contra mí Vamos allá La UEFA contra mí Vamos allá La prensa contra mí Vamos allá Y los gentes contra mí Vamos allá En el pueblo contra mí Que los mata